En otras palabras, tú eres creadora de marcas. Entonces, tus actividades claves van a ser diseño de la botella, características del producto, buscar a clientes o buscar tiendas donde vas a distribuirlo, ponerlo de repente a restaurantes de cinco tenedores, en hoteles, cinco estrellas, pero no necesariamente en la parte de producción. Porque hay mucha gente que lo hace y posiblemente sea mejor que tú. Entonces, en este caso la producción lo trabajan los proveedores. Se le conoce en inglés como el core business. Nosotros no somos buenos en todo. Seremos buenos vendiendo o produciendo o planificando o creando. No digo que en el futuro hagas todo, en el futuro de repente puedas hacer todo, pero en el inicio debes enfocarte en lo que eres buena. Y en este caso puede ser comercialización. Recursos claves es lo que tú requieres para eso. Entonces, requieres, por ejemplo, acá asociarte con una diseñadora. Tener a hacer un estudio de mercado de repente, hacer encuestas. De repente, imagínate que empiezan a pedirte lo que te comentaba en la temporada cuando nos reunimos, te decía, ¿por qué no de repente mejor? Tú sabes que las empresas regalan a sus clientes VIP productos, usualmente productos de bandera pisco, lo ponen inclusive en unas cargas especiales. Sobre todo clientes de bancos que tienen tarjeta, la negra, la black, les llegan regalos porque son clientes que gastan. Entonces, tú puedes hacer para una empresa una presentación especial de aceites de oliva y otro tipo de cosas para, digamos, llaman delicates en gourmet, en una pequeña caja interesante, y creas el concepto. Y te encargas simplemente de considerar los proveedores. Nada más. No tienes por qué indicarte a producir. Pero, de repente, estos proveedores, estos clientes, por ejemplo, puede ser una empresa conocida, te dice un banco, te dice, ¿sabes qué? Te vamos a pagar recién a los dos o tres meses. Entonces, ahí lo que tú requieres es financiamiento. Porque vas a tener que trabajar con tu dinero y, de repente, en recursos claves, está buscar un socio, un inversionista, simplemente para que ponga la plata, pero que no sea dueño de la empresa. O trabajar el tema de factoring o facturas negociables. Entonces, buscamos contigo entidades que nos quieran comprar las facturas de estos proveedores, de esos clientes, perdón. Y, de esa manera, con un descuento, tú tienes liquidez. Entonces, hay varias empresas en el Perú que justamente se encargan de comprar, porque esta es una de ellas, de comprar facturas de empresas grandes. Entonces, si tu contrato era por 50.000 soles, ellas te lo compran por 49.000. Se quedan con 1.000 soles, pero tú ya tienes liquidez. Y ellas se encargan de cobrarle a tu cliente. ¿Pero ahí lo que te descuentan son las banderías pequeñas o...? No, no. El descuento es básicamente porque te están dando el dinero ahorita y ellas van a recibir la plata de acá a dos o tres meses. Es como un préstamo, en realidad. Pero ya, al final, el que se encarga de cobrarles ellos a tu cliente, ya. Tú sales, tú sales el tema. Pero tienes que tener eso como recursos claves si quieres venderle a empresas grandes, si no, te vas a quedar sin tema de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, y bueno, al final, tenemos justamente la parte de... Vamos a ver en un momento. La parte de costos y la parte de ingresos. Tenemos que hacer un modelo de costos justamente para ver cuánto es lo que tenemos que vender para que el negocio sea rentable. Porque puede ser una buena idea, pero al final de cuentas también hay que... tenemos que ganar nosotros. Si no, no vale la pena, ¿no? Ok. Siempre es mejor con un ejemplo y de repente con casos de nuestros alumnos mucho mejor. Les voy a mostrar tres rápidamente y con eso nos vamos al descanso, ¿no? Uno de negocios locales, uno de exportación, otro de importación y de repente se nos gastan otros negocios. A ver. Tenía una clienta hace unos... ya tres años, más o menos, una alumna que quería vender productos naturales. ¿Correcto? quería hacer productos durables y venderlos. Entonces, una opción era hacer snacks y ponerlos en tiendas. Otra era poner un restaurante de comida natural y estaba viendo qué otras alternativas se podían hacer para vender productos naturales. Entonces, si tú evaluas el Canvas, a veces tu propuesta de valor puede ser a través de una de estas cosas de acá. Y en este caso ya lo encontró a través de los canales. Ella se dio cuenta que en el Perú cuando queremos comprar una gaseosa o de repente unas papitas fritas en un centro comercial y no hay un apuesto, ¿qué hacemos? Vamos a las máquinas despendedoras. Pero las máquinas que venden venden productos no tan saludables, ¿no es cierto? Entonces, ella dijo ¿y por qué no de repente importamos máquinas del exterior y ponemos productos naturales? De hecho, su plan inicial fue poner fruta. Entonces, es un cambio para ella porque la gente comprará fruta y la fruta es barata. Ahí va a ser más cara. Estamos acostumbrados a comprarlos en los mercados. No me veo yo yendo al Yoke Plaza y comprando una manzana pagando dos tres soles. O sea, pero de todas maneras estaba la idea interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un canvas. Entonces, número uno, ¿vamos a poner las máquinas despendedoras en todos los centros comerciales? La respuesta es no. Entonces, una cosa que se llama benchmarking. Empezamos a buscar si esto existía en otras partes. Sí existía, existía en Europa. Bastante. Y la pregunta es, ¿y dónde lo estaban poniendo? Lo estaban poniendo principalmente en clínicas. en las clínicas, por alguna razón, imagino que ustedes saben cuál es, la gente sí estaba comprando cosas naturales. Y ya sean los pacientes o ya sean los visitantes o los familiares. Entonces, ¿dónde más? En otras partes, en empresas grandes, digamos, internacionales, por un tema de política, de buenas prácticas con sus colaboradores, tienen que haber alternativas sanas para comer. Entonces, en las cafeterías, aparte de comida normal, también había máquinas esprendedoras de comida chatarra, pero también les pareció una buena idea poner máquinas de comida sana. Y también en universidades. Por lo pronto, en el Perú, donde se empezó a trabajar esto es en el tema de las clínicas. Si ustedes van a algunas clínicas en Lima, van a encontrar sanas máquinas, que son máquinas que se trabajan. Entonces, recuerden que el canvas es estático o dinámico. Es dinámico, en la primera etapa dijimos, bueno, vamos a vender fruta. Vamos a vender fruta. El valor agregado va a ser que está ubicado en sitios donde la gente quiera comprar fruta. Hospitales, por ejemplo, pero no quiera salir de la clínica. Bien, nuestro canal va a ser la máquina expendedora en determinados sitios estratégicos. ¿Y cómo hacemos que la gente siga comprando? Bueno, mantenemos una suerte de comunicación con la gente. Creamos una página en Facebook, y pusimos una sugerencia para ver si la gente nos da alguna opinión. Actividades claves, es hacer publicidad, redes sociales, recursos claves. Hay una persona que tenía que estar todo el tiempo viendo, reparando las máquinas. Las máquinas se malogran, hay que estar ajustando ajustes. Tenía que haber dos técnicos ahí que estén siempre viendo las máquinas. Los productos, en este caso las frutas, se iban a a delegar. Bien, se vende pago con entrega, o sea, se paga en la máquina expendedora, y básicamente tenía que ver el tema justamente de la distribución. Acá el tema de costos era muy importante. ¿Qué pasa? Si ponía demasiadas frutas y no se compraban, como son frutas, ¿qué pasa con las frutas? Se malogran. Entonces, había merma. Y si ponía muy pocas, perdía la oportunidad de vender más. Entonces, teníamos que trabajar con un sistema de inventarios óptimo. bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Al inicio, por moda, siempre pasa en el Perú, la gente empezó a comprar, pero después empezó a caer un poco. Entonces, entramos a nuestros buzones de sugerencias y no había nada. No había basurita, pero no había nada. Entonces, bueno, si yo estoy emprendedor, ¿qué tengo que hacer? tengo que ponerme a vender. Entonces, al costado de la máquina puso un stand de información nutricional y mientras la gente compraba, ya da un poco de información de cómo comer lo mejor, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué estaba haciendo? Estaba tratando de buscar información del consumidor. Entonces, el tema era de que sí, o sea, fruta puede ser, pero usualmente cuando la gente, por ejemplo, si vas a un centro comercial a comprar ropa, digamos, o vas a hacer una actividad y no puedes almorzar, no puedes cenar, ¿qué haces? Compras algo que reemplace una merienda, o sea, lo que en inglés se llama el lunch, ¿no? Un pequeño reemplazo y ese reemplazo de buena manera es una comida y una comida incluye un líquido y algo sólido y de repente algo dulce. Entonces, si ustedes entran a su página de Sanamáquina actualmente en la página en Facebook, se van a dar cuenta de que ellos cambiaron justamente el esquema y dijeron, ¿por qué no? Perdón, vamos a ver. ¿Por qué no de repente entramos a vender como si fueran menús combos en los cuales nosotros pudiéramos este, o sea, si la gente tiene hambre y no puede ir a su casa a almorzar, entonces, algo que me genere, digamos, este, un reemplazo de una comida, ¿no? Entonces, voy a buscar por acá algunas de las fotitos, vamos a ver si me tienen paciencia. Cambiaron el tema de las frutas, en algunas todavía están, por el tema de los combos, ¿no? Vamos por acá, más abajo deben estar las imágenes. Lo otro que también se dio cuenta es de que la fruta es perecible, entonces, como que por ahí tampoco funcionaba la cosa, entonces, productos envasados. Acá no sé muy bien, pero básicamente la idea es de que se creen combos entre, de repente, yogurts, fruta y otras cosas más se embolsen y eso se venda como un combo. ¿Pero ya no es más? No, sí, lo que pasa es que para eso se llama disruptivo, significa tuvimos que destruir el modelo, las máquinas no funcionaban, entonces, tuvo que hacer una adaptación a la, en el Perú somos creativos para que justamente hubiera mayor espacio, ¿no? Y se sacaba de otra manera, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en otras máquinas que no pudimos hacer eso, simplemente se ponía al costado una especie de, digamos, un banner donde te explicaba las combinaciones que deberías hacer. Compra este yogur más esto más esto de acá y con eso completas su valor calórico, nutricional, digamos, el día, ¿no? Entonces, se trabajó ese tema de ahí y este... ¿Pero eso también hubiera funcionado o funcionaría muy bien en los colegios? De hecho, su segundo grupo es oficinas, empresas grandes, ¿no? El tercero son universidades y cuarto colegio. El primero con el colegio es que todavía hay un tema de costos. O sea, en ciertos colegios nada más se puede poner eso, ¿no? Por ejemplo, acá no se ve muy bien, pero está un poquito borroso, pero loncheras, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Sí, pero igual ahí hay que manejar el tema de costos, ¿no? O sea, no todos los colegios, digamos, colegios, digamos, con un nivel económico muy alto son... Se empieza por ahí y después... El tema es de que ese tipo de negocios son negocios escalables. ¿Qué es escalables? Cada vez la gente va a querer comer más sano, ¿no? Se hace una obligación. Entonces, cada vez hay más demanda, no solamente de las clases económicas altas, sino de clases medias, más adelante las bajas. Son negocios que van a crecer y también como apoyo un poco al tema de la salud, son negocios que inclusive ustedes pueden postular. De hecho, en este caso se postuló a los concursos y se ganó en el Estrada Perú de hace dos años. Entonces, ustedes, si tienen un negocio innovador, cuando hacemos negocios innovadores, se pueden participar justamente en este tipo de eventos, ¿no? Hay actualmente unos 15 más o menos programas al año de fondos que dan dinero no reembolsarlos, en otras palabras, plata que... regalar plata por poderlo de manera sencilla a proyectos que tengan conceptos innovadores. Y para eso piden justamente de que creemos un Canvas.